Nosotros ya hicimos una manifestación el día martes, pero esto es a nivel nacional, que bueno, la idea es precisamente manifestar nuestro desacuerdo con estas resoluciones que se están llevando a cabo este año. ¿Cómo se enteraron de las resoluciones? ¿Cómo le afectó también en ese momento? En realidad las resoluciones vienen ocurriendo, esta no es la primera, no es solamente la primera que sucedió. A principio de junio también mandaron una resolución en la cual obligaban a los directores de los liceos a fomentar la creación de centros de estudiantes dentro del liceo. Como que empezaron a haber un montón de medidas que hicieron que todos empecemos a prestar más atención a las cosas que estaban pasando. Esa es la verdad. Y bueno, esta última, que a su vez ya tiene otras modificaciones, porque no es la última, la 255, fue la que más nos preocupó porque precisamente las modificaciones que están planteando no son muy claras, no dejan claros cuáles son los resultados finales. Están pretendiendo sacar la práctica de tiro y, digamos, modificarla por una práctica con simuladores, pero no garantizan los simuladores tampoco. Entonces, como que vos decís, no pueden tener prácticas de tiro con armas reales, pero tampoco tienen simuladores. Entonces, como que los chicos no pueden practicar con armas en el liceo, cosa que para una persona militar es esencial, ¿no? No tanto en el liceo naval, pero sí en el ejército es importante. Se pierde la esencia, escuchaba decir, de lo que es el liceo. Es que precisamente, no solamente están quitando la práctica de armas, ponen en una situación endeble el tema de que los chicos se reciben como oficiales guardamarina y pertenecen a la reserva. Y ahora, con estas nuevas medidas, no se sabe si es que los chicos realmente van a salir egresados como guardamarinas, porque dice que a partir de los 18 años de la mayoría de edad tienen que ratificar su condición de guardamarina, si es que ellos quieren o no. El tema es que es como que hay chicos que se reciben a los 16, otro que es a los 17, tendrían que esperar hasta los 18 años para poder ser operativos, o sea, es como que hay muchos baches y muchas cosas que no se sabe cuál es el objetivo de estas modificaciones, más que nada porque son modificaciones que nadie las pide, o sea, ni por parte de los liceos, ni por parte de los padres, ni por parte de los alumnos. Entonces, decís, ¿cuál es el objetivo? Es lo que no queda claro. ¿Cuáles fueron los pensamientos de los funcionarios aquí de Misiones? Por suerte, nosotros de parte de la provincia tenemos el apoyo total. Siempre hemos tenido, o sea, siempre hemos tenido de parte de la provincia la incondicionalidad con respecto a lo que es el apoyo. Realmente, no solamente en este momento, tenemos muchos funcionarios ex-liceístas, pero por sobre todas las cosas porque el liceo para la provincia implica un montón. O sea, realmente los chicos que salen egresados de acá son gente respetuosa, son gente con principios, con valores, que es tan bueno tenerlos. Entonces, ¿cómo va a seguir ahora esto? Y ahora estamos a la espera de qué va a pasar. Sí, a ver, porque realmente estamos estudiando la posibilidad de los padres de poder accionar, pero todavía, como es todo tan incierto, las medidas se van llevando a cabo y se van modificando día a día porque sacan resoluciones atrás de las resoluciones. Entonces, hasta tanto no tenga, digamos, certeza de cuál va a ser la medida a tomar, seguimos estudiando, estamos por suerte muy bien asesorados, estamos con mucha comunicación con los egresados. Entonces, realmente, esto también nos están viendo un montón. No solo los padres, los alumnos, los egresados, que eso está muy bueno. En el día de hoy, justamente, nos hemos congregado, nos hemos reunido frente a Liceo Storni con el objetivo de expresar nuestro repudio, nuestro enojo frente a este intento de reforma, que no es la primera vez, por supuesto, que se intenta llevar a cabo, sino que ya es algo reiterado que viene desde hace más de 10 años. Y, justamente, me parece que este tipo de actos es este tipo de expresión lo que muchas veces impidió y, en general, impidió que se llevara a cabo este tipo de reformas que, justamente, van hacia la estructura principal del Liceo, que es su formación profesional militar. ¿Hay algún porqué de la reforma? Y se sostiene en su mayoría, y lo cual coincido con muchos egresados y personas que se encuentran hoy presentes, que esto es una cuestión específicamente ideológica, ideas encontradas, valores que en sí se friccionan, no concuerdan, y que en la mayoría de los casos han llevado, desde el año 2006 hasta hoy, en donde se han intentado realizar varios tipos de cambios estructurales a los liceos, han sido relacionados con gestiones de gobierno que no han coincidido con la formación que tienen los liceos y su tipo de plan pedagógico. ¿Escuché decir que el liceo es una cuna de valores? Por supuesto, sí. Yo creo que una de las cosas que reiteré muchas veces mientras hablaba frente al resto, que los valores que se nos han inculcado en el liceo, esos valores que están fundados en la República, que están fundados en el sostenimiento de la democracia, pero sobre todo las cosas en la defensa de la patria, son los que hoy nos permiten nuevamente reunirnos porque sentimos que es parte de la esencia del liceo, es parte de lo que nos inculcan diariamente desde el día que ingresamos hasta el día que nos recibimos, y por supuesto también valores relacionados con el compañerismo, la solidaridad entre camaradas, y por supuesto el respeto a las autoridades, el respeto hacia las normas, y el respeto hacia la Nación. ¿Cuáles son los puntuales cambios que tendría la reforma? Bueno, particularmente uno de los cambios más trascendentales sería la suspensión de la práctica de tiro a nivel nacional en todos los nueve liceos, también una de las intenciones es la incorporación de centros de estudiantes en los liceos, que uno de los puntos a los cuales se critica esta medida, es el hecho de que tal incorporación de un centro deliberativo iría en contra de la verticalidad de lo que significa un liceo militar, por lo tanto eso también es algo muy discutible. Y por supuesto también con respecto a la práctica misma del tiro, se ha presentado la posibilidad de comprar simuladores, que teniendo en cuenta el presupuesto que tiene el Ministerio de Defensa, y lo que se invierte en educación por parte del Ministerio de Defensa, pensamos que esos presupuestos son tan acaudalados, son tan grandes, que parecería casi real de que suceda. Entonces creemos que básicamente es un impedimento para seguir defendiendo determinadas prácticas o determinadas cuestiones que son propias de los oficiales de reserva, de los cuales los liceos son cuna. Los oficiales de reserva el día de hoy se egresan en los liceos militares.